Nunca te vayas, porque tengo mil cosas que darte Lo único que quiero, es amarte y hacerte feliz Lo único que quiero, es verte feliz Lo único que anhelo, verte sonreír Lo único que quiero, es verte feliz Lo único que anhelo, verte sonreír A ver si me pongo a pensar, si tu te vas Te sería de mi vida, si tu no estas Eres maravillosa, de todas las mujeres tu eres la mas hermosa A la única a la que le llevo rosa Y lo único que quiero, es que sea mi esposa Y vivamos una vida amorosa, melódico Y yo muriéndome por ti Y yo se que tu por mi, es lo bonito del amor Lo único que quiero, es verte feliz Lo único que anhelo, es verte sonreír Lo único que quiero, es verte feliz Lo único que anhelo, es verte sonreír Conocerte es un placer, pa' mi tenerte es lo mejor Nunca me dejes, sin ti me muero Y es que sin ti, yo desespero Si en algún momento, si en algún momento cometo un error Lo único que quiero, es verte feliz Lo único que anhelo, es verte sonreír Ey, nuevamente, melódicos Periódicos, ferrodas, tú me dices Y en mi music, la casa de la melodía Tú me dices A papá Dios le doy gracias Por darme la oportunidad de tenerte Y a ti te digo, baby Nunca te vayas Estoy cantando para ti, bebé Perrodas, baby